Música Música De la dolencia que me ha destruido, el resultado de un sueño adivino que me ha fracasado Porque la joven que es tan su querido, que me ha rogado que este capricho vaya olvidando Porque ya tiene toda la razón, pero la quiera y es muy difícil borrarme su amor No puedo compadre su anhelo, toda tristeza solo me queda olvidar mis sueños Música Si fue sincera cuando me diga, que sin problema seamos amigos De esa manera yo si le acepto, ya no me queda otro remedio Música 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 Y mira la dolencia que yo tengo Música 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 Música